Hola. ¿Has sido diagnosticado de prostatitis? ¿Tienes molestia o dolor en la zona perineal, entre los testículos y el ano? ¿Has sentido desde hace un tiempo molestia a la hora de miccionar, a la hora de orinar? ¿O tienes sensación de deseo miccional, de ganas de orinar cuando en realidad no está demasiado justificado? ¿Puede que hayas notado también alguna molestia o dolor en la eyaculación incluso? Si es así, te interesa mucho quedarte conmigo en este vídeo, pues te voy a explicar en qué consiste la prostatitis y de qué modo la fisioterapia, junto con la tecnología INDIVA, pueden ayudarte a resolver tu problema. La prostatitis es clásicamente conocida como la inflamación de la próstata. La próstata es una glándula del tamaño aproximadamente de una castaña que está justo en la base de la vejiga. La vejiga es, digamos, la bolsita, el saquito en el que acumulamos la orina y la orina tiene que salir a través de la uretra. Pues justo a través de alrededor de la uretra, del primer tramo del conducto de la uretra, es donde está ubicada la próstata, en el interior de la pelvis de los hombres. Está definida clasificamente como la inflamación de la próstata, pero a medida que se conoce más acerca de la prostatitis, se han ido haciendo clasificaciones para comprender los distintos tipos de prostatitis que hay y en realidad se ha convertido un poquito en un cajón desastre. Debes saber que el hecho de que la próstata esté inflamada o congestionada, esté pasando por esa situación de incomodidad, digamos, puede dar sintomatología tanto a nivel urinario, como te he dicho, sensación de deseo miccional o dificultad para que salga la orina, cuando por fin estás en el baño cuesta que salga el pis. También puede dar simplemente dolor, dolor un poco inespecífico en la zona del periné, incluso puede irradiarse a la zona del pene y también generar disfunción sexual porque la eyaculación no es extraño que sea molesta cuando hay una prostatitis, molesta o incluso dolorosa. Entre los distintos tipos de prostatitis que hay se distinguen. Importante, las prostatitis que tienen un origen bacteriano, o sea, las prostatitis cuya inflamación está justificada por la presencia de bacterias. En este caso podemos encontrarnos con una situación aguda, puntual, o podemos encontrarnos con una situación de prostatitis bacteriana cronificada. Una situación de prostatitis bacteriana aguda sería tratada con antibióticos y en principio, en la mayoría de casos, queda resuelta. Pero en algunos casos no es suficiente y cuesta bastante acabar de zanjar con esa infección. En el caso de las prostatitis abacterianas, o sea, por mucho análisis que se haya hecho del líquido seminal o de la orina, no se han encontrado bacterias que puedan estar justificando esa inflamación y ese dolor, y se ha prolongado en el tiempo ese dolor, se está hablando actualmente de un síndrome de dolor pélvico crónico. Entonces, aún se está utilizando la terminología de prostatitis, pero también se está incluyendo ya esto del síndrome de dolor pélvico crónico. Esta situación puede tener una situación tisular, este dolor, este cuadro clínico puede estar en una situación inflamatoria o no, no inflamatoria, ¿de acuerdo? Es en este tipo de prostatitis, en la prostatitis abacteriana crónica, en la que la fisioterapia y la tecnología Indiva Active tiene mucho por hacer por ti. Podemos ayudarte a mejorar muchísimo más rápido y de una forma agradecida e indolora con un tratamiento en el que tú vas a estar implicado, vamos a hacerte hacer algunos ejercicios, algunos estiramientos, pero vas a recibir técnicas de terapia manual y la aplicación de un estímulo eléctrico que no vas a notar, no vas a percibir y no va a ser en absoluto molesto. Existe también un tipo de prostatitis inflamatoria asintomática, pero ahí el paciente no es el que hace demanda del tratamiento precisamente porque no cursa en una sintomatología evidente. La cuestión es que en el caso de que estés con esa sintomatología, que se corresponde con una prostatitis y ya está descartada la infección de orina, es muy importante que sepas que hoy en día se conoce que en la mayoría de los casos este dolor se está generando en realidad por un problema muscular y facial, miofascial. En realidad hay una tensión en los músculos del suelo pélvico que están incomodando a la próstata y entramos en un círculo vicioso que a veces no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, que ha sido primero la contractura que ha molestado a la próstata o la próstata que está inflamada y como respuesta ha habido esa contractura. En cualquier caso sabemos que atendiendo con fisioterapia y ayudándonos del tratamiento de INDIVA vamos a tener mucha eficacia. ¿En qué consiste esto del tratamiento con INDIVA? Pues no es otra cosa que la aportación de una energía a nuestro cuerpo, determinado tipo de estímulo eléctrico que no vamos a percibir, no podemos percibir este tipo de frecuencia y lo que sí que puede que percibamos es en el caso de que el terapeuta decida trabajar a una intensidad que provoque aumento de la temperatura en tu cuerpo, pues puede ser que notes algo de calor, pero eso sí el terapeuta lo decide. Cuando estamos en una fase con un dolor muy intenso, en muchas ocasiones va a convenir empezar con otro tipo de aplicación que se llama subtérmica, sin levantar la temperatura. ¿Has oído hablar de la transferencia eléctrica capacitiva y resistiva? El TECAR fue inventado por INDIVA y no es otra cosa que esa aplicación de hacer llegar la radiofrecuencia a nuestros tejidos combinando la aplicación de esta corriente con electrodos capacitivos y electrodos resistivos para que todo el tejido que se encuentra entre los electrodos que estamos utilizando se vea beneficiado por el paso de esta corriente. ¿Me puedes pasar, Marta? Gracias. Este es un simulacro de paciente. Esta sería la columna vertebral de un paciente y esta sería la pelvis. La cuestión es que la próstata está ubicada aquí dentro de la pelvis, justo en la base de la vejiga y para acceder a ese tejido prostático lo que vamos a hacer es colocar el electrodo grande, este electrodo en forma de placa, te lo voy a colocar a nivel glúteo o lumbar, o sea, en la zona baja de la espalda, ¿de acuerdo? En esta zona. Y en cambio voy a ayudarme de otro tipo de electrodo, un electrodo más pequeño que es el que me va a permitir estar utilizando y realizando técnicas de fisioterapia, ¿vale? Yo voy a poder estar moviendo mis manos y haciendo las terapias que hiciera falta mientras está habiendo una transmisión de corriente de un electrodo al otro que está atravesando todos tus tejidos. Está atravesando el tejido prostático y el tejido que hay todo alrededor de la próstata y todo ese tejido se está viendo beneficiado del paso de esta corriente. Es posible también, depende del caso, que necesitáramos atender aplicando de una forma distinta. En vez de estar estirado boca arriba, como estaría este paciente, podríamos pedirte que te tumbaras boca abajo. En este caso la placa estaría colocada en la zona baja del abdomen y con este electrodo, o sea, trabajando desde la cara posterior, de las nalgas, del periné y la zona perianal podemos ayudarnos para abordar todo ese tejido que nos interesa. Hay algunos casos en los que también nos interesa ayudarnos de otro tipo de electrodo, como es este, un electrodo intracavitario, longitudinal, estrechito, y que me ayuda a acceder de una forma más directa a la zona de la próstata. Siempre y cuando no haya molestia y el tratamiento pueda ser indoloro. Los efectos del trabajo con la tecnología Indiva Active en este tratamiento, los efectos que pretendemos al ayudarnos de Indiva, es la disminución de la inflamación y del dolor de forma rápida. Aumentar el metabolismo y la mejora del trofismo de todos estos tejidos que hay alrededor de la próstata y en la próstata. Y, en definitiva, reequilibrar, armonizar el tono de todo ese sistema de músculos y tejidos que tienes dentro de la pelvis, en el periné, y aumentar, en caso de que haya inflamación, el efecto de drenaje para eliminar la congestión prostática. Ese es el poder que me aporta, especialmente, el trabajar con Indiva. A nivel de contraindicaciones, esta tecnología tiene las mínimas. Tiene menos, de hecho, que los aparatos con los que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, los fisioterapeutas, aparatos de electroterapia, varios que existen. A modo de resumen, la inflamación de la próstata, es la definición de la prostatitis, aunque no siempre hay claramente una inflamación. La sintomatología es muy variada, puede dar síntomas tanto a nivel urológico, la molestia a la hora de orinar, tanto a nivel sexual, porque genera dolor en la eyaculación, y simplemente molestia, sin estar haciendo nada, ni orinando, ni teniendo relaciones sexuales, molestia permanente a nivel perineal. Cuando es de origen infeccioso, hay que tratarlo con la medicación adecuada, pero en muchos casos el origen es tensional muscular, y entonces hay que atenderlo con fisioterapia más Indiva, pues así mejoramos y potenciamos mucho el efecto de nuestro tratamiento. Espero que el contenido de este vídeo te haya podido ayudar a comprender qué puede hacer la fisioterapia y la tecnología Indiva Active en tu dolor de próstata. Si estás interesado en más información acerca de este tema, no dudes en mirar en este canal y, si te parece adecuado, suscríbete. ¡Gracias!